OneFunctionTaxerFound ha caído. La empresa está yendo del país, en Chile, en Argentina. Ahora, para retirar dinero te piden que pagues 20% de todo lo que retiraste, o sea, si retraste 100.000 pesos, tienes que darle 20.000 pesos. A una cuenta con un quit que termina en 7, siendo hombre debe terminar en 8, sí o sí. Para mujer, obviamente, es otro número. Literalmente, el tal Figueroa Salvariel es un hombre fantasma al que la app te pide que pagues una fortuna para que supuestamente ellos le puedan pagar a la FIT. Ya que ellos están acá, en vez de sacar plata de tu cuenta, o en la FIT, o ellos se encarguen de pagar el supuesto impuesto, que es falso. Que encima es del 21, un por ciento de ahí te dicen que es del 20. Y sus instrucciones en la tapadera legal que usaban para pagarte siempre, eran ellos o cualquier persona, o sea, personal, así como normal. La página de ahí necesitarán que tienen, la han cerrado esos putos por completo. Literal, cuando la encontré, la cerraron 10 minutos más tarde. OneFunctionTaxerFound dice que si no pagas el 12, vas a tener problemas grandes con la FIT. Pero no, no es así. ¿Cómo funciona? Si son una empresa legal en este país, deben encargarse ellos de pago de los impuestos. Ahora, los administradores de OneFunction insultan, putean y mientan los usuarios desde el UCI hasta cualquier nombre chino de mierda, hijos de granil puta. Aviso, pagas lo que OneFunction te pide y te van a abricar la cuenta. Dejo los números de los administradores en pantalla y en descripción, por si los quiero mandar a la mierda a estos estafadores. Pero bueno, no tan solo son ellos, son muchos más, anda a saber. Ahora, si quien se haya hecho socio, tendrá problemas legales por estafa, literalmente. Aunque el socio no sepa nada, automáticamente cuando haya problemas de este estilo, es ya responsable en parte. De manera legal, por eso OneFunction tiene tantos socios. Les paga un sueldo a cualquiera y en su caída les van a romper el horto. OneFunction, siendo tan forros boxeando a uno, les deja su número y todo en el grupo como si fuera nada. Encima, el chabón es re buena gente, para colmo. Yo les avisé lo que era y me siento feliz de haberlo hecho. He aprendido mucho y literalmente nos creamos un grupo aparte para hablar porque OneFunction nos lo cerró. Así que así está la cosa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y vuelven a tu hermana. ¡Suscríbete al canal!